He hecho con mi hija, mi hija sana, viva, miren cómo me la han matado, cómo me la han entregado, muerta. Tenía tan solo nueve meses de nacida y era la primera y única hija de Carolina Serrano y Gustavo Sánchez. Ellos acusan a la clínica Mesón de Santé de acabar con la vida de su bebé por una negligencia médica. Las dos las denuncian, las dos las que puse en ampolla, las dos, las voy a denunciar bien fuerte porque ya no, porque ustedes tienen la culpa de ustedes, ya sano le he traído, ahí están las cámaras, como dice, está en las cámaras, la he traído sana, ¿no? Sí, estaba durando, sí, sí, sana, me he traído hija. Al promediar las tres de la tarde un malestar en la garganta preocupó a la abuela y madre de la pequeña, por lo que decidieron llevarla al hospital sin imaginar lo que podría suceder. Le vino la pediatra, me la examinó, me dijo, señora, es la garganta y está con flema, eso fue lo que me dijo la pediatra. La pediatra, la doctora Brenda Retis Flores, puso la ampolla y se durmió mi hija, de lo que estaba consciente mi hija, se durmió. Después nos volvizaron y nos enviaron para la casa, ya señora, dejan su agüita y ya está listo. Hemos llegado a la casa y la bebé, ya le sentí que no movía mucho, entonces con la misma, señorita, regresamos a la clínica con la misma, hemos regresado. La bebé de nueve meses empezó a convulsionar y al llegar a la clínica ya era muy tarde. La madre denunció que utilizaron medicamentos para tratar a pacientes con cáncer. De tanta insistencia, después de que mi hija se murió, después de todo el problema, que vino homicidio, me dijeron después que le pusieron ondacetrón con dexametasona. El certificado de la necropsia indica que falleció por un edema cerebral y pulmonar. Sin embargo, los padres tendrán que esperar 45 días para conocer los resultados de la investigación, que determine exactamente lo que sucedió. Tanto me contó tener a mi hija y me la maten porque me la mataron. Me la mataron, por favor, justicia, que eso no se quede impune. La clínica de Sante tiene que reconocer su error y esta doctora también. La familia veló a la menor en su vivienda en el distrito del Callao y exigió que se haga justicia. Nos acercamos a la clínica ubicada en el cercado de Lima, sin embargo, de inmediato cerraron las puertas.